Los 50 años de la publicación de 100 años de soledad, uno de los clásicos de la literatura universal, son homenajeados en Argentina con una exposición sobre la época en que el escritor colombiano Gabriel García Márquez publicó por primera vez en este país su obra maestra. El año mágico de García Márquez es el nombre de una muestra que convoca a miles de fanáticos del fallecido premio Nobel de Literatura en la Biblioteca Nacional, uno de los edificios más emblemáticos de Buenos Aires. La exposición recuerda que en junio de 1967, la editorial sudamericana publicó en Argentina la primera edición de 100 años de soledad, una obra que rápidamente conquistaría a los lectores de todo el mundo. Además, se encuentra un mural que permite leer fragmentos de críticas sobre el libro realizadas por reconocidos colegas de García Márquez, como Julio Cortázar, Milán Kundera, Alessandro Barico, Paul Oster, Jorge Luis Borges, José Saramago, Ana María Shua, Mario Vargas Llosa y Salman Rushdie. La exposición permanecerá abierta hasta diciembre. Se realiza con la colaboración de la Biblioteca Nacional de Colombia, organismo que aportó parte de su muestra, Un Espejo del Mundo, con materiales cedidos por la familia del escritor. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.